Muy buenas mi gente linda, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy estamos por primar y vamos a ver etiquetitas rojas que tanto gustan y que hemos conseguido. Bueno, por aquí vemos que esta prenda tenía un precio de 14 euros y ahora está a 7, aunque ahí pone 13, bueno 13 y ahora 7. Bueno, es una blusa, una blusa de gasa y tiene en la parte del escote que es en pico para poder abrochar nuestra blusa, pero con lacitos. Para mí es un poquito escotada, yo tendría que ponerme algo debajo así de tirita, pero la verdad que es monísima con los bolitos que tiene. Y sorpresa, tiene falda también. La falda es una auténtica monada para mí, mucho más que la blusa y bueno, también tiene un precio ahora mismo de 7 euros. Mirad qué bonita es, sede muchísimo, sede muchísimo, aunque tenga cremallera, es bastante elástica, tiene una forma muy bonito en el centro como un fruncido y debajo tiene vuelo. Mirad todas las que tenéis, de falda y de blusa. Seguimos por aquí y vemos esta rebequita, que bueno, la verdad que es monísima, es una rebeca por la cinturita en este color burdeito, negro y blanco. Antes tenía un precio de 10 euros y ahora está a 5, su escote es en pico, es gustosita, no es súper abrigada. Es de entretiempo, es toda botonada y la verdad que está muy bien. Tanto si te la quieres poner sola con un sujetador debajo, como si quieres llevar una camiseta de tira o una altita. Bueno, por aquí tenemos camisetas. Estas camisetas las grabé hace nada prácticamente y ya las han rebajado. Esta en color burdeo, parece rojo, pero no lo es. Está a 3 euritos y está súper bien. La verdad que la tela es bastante sueltita y quedan genial con vaqueros, te las puedes poner por dentro, con legging, hacerle un nudito, o sea, súper chula. Y luego también tenemos esta negra. A mí me encantan las dos. Y por 6 euros, pues tenéis dos. Bueno, 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 mirad mi gente, las botas que hace nada no estaban rebajadas. Estas que son tan bonitas en marrón, con ese tacón tan grueso. Un color marrón no, chocolate. Y tienen la cremallera en el interior, toda desde arriba hasta abajo o desde abajo hasta arriba, con lo cual son súper cómodas para poner. Me encantan y tenían un precio de 23 euros y ahora están a 15. Y aquí tenemos otras botas a 15 euros que prácticamente se parecen mucho al modelo. Lo único que es más arrugada la bota, el alto de la bota y está súper bien. A 15 euros tenemos estas también, que estas no son de cremallera, son de entrar, son elásticas, su tacón es bastante gruesito. Y la verdad que están buenísimas, buenísimas por 10 euros. No, por 15 euros. Fantásticas, la verdad. Luego tenemos estas de estilo Panamayat que han borrado ahí el precio y la verdad que están muy bien. Bien, estas tengo que decir que tuve que preguntar el precio porque son prácticamente muy parecidas a estas, las negras que estáis viendo, pero estas tienen cremallera y están a 10 euros. Igual que estas que veis por aquí que son de entrar, también están a 10 euros. Todas estas de aquí a 10 euros. O sea que genial. Bueno, vemos por aquí a 4 euros antes 16, que se dice pronto 16 euros y ahora 4. Este top tan bonito de tela fina, negro con ese estampado en blanco, se fruncen ambos laterales. Creo que lo he enseñado ya en otra ocasión, pero no tan rebajado. Y luego la parte de atrás un poquito abierta, tiene un poquito de hombrera y también tenemos estas faldas de aquí tan bonitas que llegan por la rodilla de tela fluida, de tela, perdón, de tela suavecita y es así como un poquito fluida a 4 euros. A 4 euros también tenemos estas faldas que siempre me han encantado. Estaban antes a 7 y ahora están a 4. O sea, genial. De la celeste solamente quedaba ahora mismo esta y de la color chocolate quedan todas las que veis. Y hay muchísimas tallas, ¿eh? Hay tallas de la 42, 44, 46, 48. O sea, habían bastantes tallas. Y están preciosas, la verdad. Bueno, mi gente, aquí... Esto ha sido un desmadre. Aquí tenéis una montaña enorme de camisetas por 2 y por 1 euro. Bueno, tenéis estas de aquí en un color mostaza que son de tira a 1 euro. Y la verdad que están súper bien. Tenéis también estos vaqueritos en color marroncito a 7 euros. Estupendo. Una montaña bastante grande a 7 euritos. Y luego tenéis también en color chocolate las blusas de manguita corta. Bueno, yo os estoy aquí mostrando las que son de tira. Que habían muchísimas en color mostaza a 1 euro. Vamos, ¿quién no se las lleva por 1 euro? O sea, fantásticas. Y después de las normalitas básicas de manguita corta, están a 2 euros en chocolate en beige y en negro. Bueno, una blazer que esta las he enseñado también, pero a precio normal, no rebajada. También tenéis diferentes tallas. Y bueno, a mí me encanta este color porque es un color canelito así muy suave. Están rebajadas a 10 euros antes 17 euros. Y mirad, todas las que tenéis son larguitas por la cadera. Fantástica. Bueno, y qué sorpresa. Siguen rebajando este vestido. Este vestido que es de tela como plisada. Vestido largo. Mangas holgaditas. Fruncidas también la manga. El cuello es redondito. Y ha pasado de 22 euros a 5 euros. Que también se dice pronto. O sea, pedazo, rebajazo ya que tiene este vestido. Así que si os gustaba, vamos, ahora es el momento. Porque mirad todos los que han sacado vaqueritos. Por aquí tenemos unos vaqueros súper chulos, pero súper chulos. Que están rebajados a 10 euritos. Antes tenían un precio de 21. Muy buena rebaja. Y bueno, se den, son elásticos. Y son como piratas. ¿Vale? Son de estos pantalones piratas que ya vienen con el vuelto subido. Que te puedes poner tus botas altas o un taconcito. O sea, muy, muy mona. Atentos a este vestido. Este vestido es en un verde kaki precioso. El escote es redondo, pero no un redondo corto, sino más alargado. Y también está a 10 euros. Cede muchísimo este punto. Este vestido es un vestido midi y las manguitas llegan por encima de lo que es nuestro... No, llega por debajo del codo. Exactamente. Y genial. O sea, oportunidad. Bueno, otra súper oportunidad. Sabéis que me encantan estos bolsos. Son bolsos como maletines. Me parecen lo más de lo más. Y están rebajados a 7. Solamente este color. Yo vi un blanco que me gustó muchísimo. A ver si lo ponen en descuento. Y bueno, mirad qué grande es. Lo he abierto y tiene una parte. Vamos a verlo bien. Una parte con cremallera y con bastante espacio. Y luego tiene otra parte con bastante espacio. Y aparte trae otra asa. Por si no lo queremos llevar en mano y lo queremos llevar colgando. Pues listo. 7 euros, mi gente. Y por aquí tenemos camisetas a 2 euros. A 2 euros. Bueno, tenemos estas en verde con líneas blancas. En marrón con líneas blancas. Son de manguita larga. Son gustositas para una tarda así que haga fresquito. O te la quieras poner con un jean, con un pantalón de chandos. No sé, con lo que queráis. Esta se coló. La canelita esta. Y luego también tenemos estas en blanca. Con líneas negras. Oye, por 2 euros, vamos. Te puedes llevar una de cada. Porque están súper, súper bien. Y luego por aquí tenemos esta. Que también está rebajada. Es una blusa bastante sueltita. Oversight. Llega por la rodillita. Y te la puedes poner con infinidad de cosas. A mí me encanta. Pues a lo mejor con un pantalón de polipiel. Y unas botas. Pues queda súper guay. Y está rebajada a 5. Está rebajada a 5 euros. Ante a 10 euros. Bueno, mi gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos de nuevo mañana. Un besote.